de sus entrevistas que hacen y del tema mío y que lo vean y que vean la manera en como hablan de mí. No son objetivos. Es nomás que vele el lado malo, que vele por acá y preguntas. El chiste es verme algo malo. Está bien, a lo mejor no soy de tu agrado, no soy de tu agrado, está bien. Yo como persona he sido siempre así serio y como te he escuchado a veces que soy mamón y que soy de... No es que sea así. Soy serio. No me voy a poner a hacerte fiesta. No, 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 no. Y no me voy a poner a hacerte fiesta o a quererte caer bien a ti o a ti. Así soy y voy a ser siempre. Pero tú ve a la calle donde tú quieras, sea serio, sea mamón, como tú dices. A cada uno me paro, foto, foto. Autógrafo, autógrafo. Serio. Pero así he sido toda mi vida desde niño. Mira, Saúl, yo lo que te quiero decir directamente a los ojos, viéndote a los ojos, es que primero yo te tengo que ofrecer una disculpa. Yo tuve un comentario muy desafortunado en decir que tú tenías miedo. No, has dicho que soy mamón y todo eso. A eso fue que te contesté la otra vez, porque también la gente se enfada. Pero espero que si te dije que eres mamón, que eso no te moleste. No. ¿Molesta eso? Claro, porque tú no me conoces. Tú lo ves desde afuera. No puedes decir eso si no conoces a una persona. Está bien. También te ofrezco una disculpa por haber dicho mamón. Te ofrezco otra disculpa también por decirte que tienes miedo. Yo creo que ningún boxeador tiene miedo en el sentido de cuando sube a un ring hay que respetarlo por lo que significa el boxeador. Pero también estarás de acuerdo con nosotros en que tú acumulas muchas críticas. No, y está bien. Divides. Es parte de. Es parte. Es parte de. Y las aceptas. Está bien. Pero las acepto. Está bien. Es parte de. Y estoy en el éxito. Y así han criticado a Chávez. Y han criticado a De La Hoy. Han criticado a Mayweather. Han criticado a Pacquiao. Han criticado a todo mundo. Es parte de. Y las acepto tal cual. Y tú me ves que me agüito. Yo sigo entrenando. Y sigo ganando. No, no, no. Y a ver. Y no me hace más ni menos que nadie. No reconocer tu carrera sería prácticamente. Si yo no reconozco tu carrera soy un imbécil. Soy un estúpido. Tu carrera ha sido. Es decir, con todo respeto. Tu carrera ha sido una carrera basada en seriedad. Basada en disciplina. En gran trabajo. Eddie y la familia Reynoso también han hecho un maravilloso trabajo contigo. Y por eso toda mi vida. Lo han hecho muy bien. Pero también eres objeto de. Y yo espero que también admitas la crítica. Es parte de. Sí, yo creo que la crítica constructiva. Yo creo que es buena en todos los deportes y en todos los trabajos. Pero ya cuando llega esa crítica a dañar el deporte como esta nota. Pues que no critico yo a este. A Kovalev tal vez lo dijo en un momento de malo. Pero ya que se agarra de ahí de que compra a los rivales. De que deshidrata. De que escopla. O sea, él tiene 60 peleas y creo que empezamos desde joven, desde niño empezó para llegar hasta donde estamos. Aparte a mí me pegó más esa nota. ¿Por qué? Porque en el equipo de Kovalev y en el equipo donde trae el mismo entrenador y el mismo manejador, acaba de fallecer un peleador. Entonces yo creo que es faltarle a respeto. Nada más que la gente no lo sabe. Decir que Kovalev se vendió cuando a su amigo lo acaban de sepultar hace dos meses y medio un compañero desde el gimnasio. Yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto al deporte. Es lo que a mí me duele. Pero lo dijo Kovalev. No que lo critiquen, no lo pueden. Pero ustedes no reclaman a nosotros y lo dijo Kovalev. Pero si leíste lo que dijo bien. O sea, habla del peso. Andy Ruiz tenía un mes para pelear con Antti y Lujoso. Son excusas de perdedor. Pero Saúl, dice él que él no estaba, que son ilusos aquellos que pensaban que podía ganar la pelea. Pero ese es un pedo de él. Pero ¿qué culpa tiene Saúl? O sea, lo que yo digo... ¿Qué culpa tengo? Está bien que lo dijo Kovalev. Ese es el rival de Saúl. Pero yo no sé qué culpa tengo. Andy Ruiz tuvo un mes o 40 días. Si hubiera perdido, ¿tú crees que hubiera dicho? Es lo mismo. Pero, o sea, yo no tengo la culpa de lo que él ha dicho. Antes de su pelea dijo, bien preparado y vengo a ganar. Es la pelea de mi vida. Ahora pierdes y das excusas. Pero Saúl, ¿tú sabías que venía de una pelea el 24 de agosto había peleado? Yo no la acepto, si no puedo. El 2 de noviembre peleaba contigo. Ustedes fueron lo totalmente responsables. Porque el Canelo, tú eres responsable. Tú le pagas al boxeador. No, él no le paga. No, yo no le pago. Él no le pago. Es lo que te digo, que no son objetivos. No me acabas de decir que tú le paga la zona. Bueno, tú me acabas de decir que tú estaban negociando la bolsa del ruso. No, no, yo no. Los que estaban negociando es que ellos pedían más. Correcto. Que pedían no sé cuándo. Por eso no se hacía la pelea. Por eso no se hacía. Porque ellos querían no sé cuánto. Y al final quedaron como 10 o 12. Esa pelea la queríamos nosotros antes de que peleara con Yardé. Desde antes de que peleáramos con Jacobs ya le habíamos dicho a este de la olla. Pero Eddie, ¿viste la pelea con Yardé? Fue una pelea realmente dura, difícil. Pero ese no es mi problema. El tipo tiene 36. No, pero sí es mi problema que yo compro Dazón y no veo el espectáculo que yo quiero ver. Ah, cara, pues querías que lo maten, casi lo mataron. No, 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 no. Yo quería ver un Kovalev que sacara lo mejor del Canelo como lo sacó. Pero quería ver un mejor Kovalev, un mejor espectáculo. Es a lo que voy. ¿Has visto la carrera de Kovalev, toda la carrera de Kovalev? Siempre es un peleador así que está... Es que es a lo que voy, estudialo, velo. El primer Kovalev. Nada más que Saúl no es ni Yardé ni Ward. El primer Kovalev contra André Ward fue un Kovalev muy diferente. Porque lo tumbó en el primero y Ward no hizo la pelea que tenía que hacer. Y porque no es Saúl realmente. Ya no entraba como tenía que entrar. ¿Por qué? Porque lo tumbaron en el primero o en el segundo round. Pero sí. Pero ¿viste la segunda? Canelo, con todo respeto, yo nunca me he subido a un ring y no lo voy a hacer nunca, lamentablemente. Espero que no. No te creas, Andy Ruiz, él la lleva. No, 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 espero que no. No es lo mismo Andy Ruiz que tú. Pero yo una vez veía que te marcaba el jab. ¿Viste mi frente cómo estaba? Un jab que te marca... Ay, Canelo, por Dios, tú eres... Pero con ese jab ha noqueado. Tú eres de test, blanca. Con ese jab ha noqueado. Te había enrojecido nada más. Es que todos los jab no los puedes aventar. Te hizo carismas. Esa es lo que voy... No sabes de boxeo, David. Porque no está bien. Porque todos los jab... No, a lo que voy, con todo respeto. Sí. Por esto, por esto, por esto. Porque todos los jab no los puedes aventar fuertes. Él estaba preparándome... Es el estilo de Kovalev. Preparándome para una derecha o un jab fuerte. Eso es, eso es. Pero como no me hallaba, no podía hacer su trabajo. Igual que Golotkin. ¿Cómo estuvo con su jab? En todas las otras peleas, o sea, los quiere acabar. ¿Estás tú justificando más a Kovalev que el propio Kovalev en su pelea? Kovalev dijo, yo no podía ganar la pelea. Y tú me estás diciendo que Kovalev fue un rival digno. Fue un rival digno. Que no lo dejé hacer su pelea es lo mismo como lo he hecho con otros peleadores.